Historias de éxito, somos gente que luchamos por un sueño a realizar. No hay color, solo amor, ya que le encajo con orgullo, presenta al latino luchador. Triunfo latino, triunfo latino, triunfo latino. Uno, dos, tres. De coherencia y valor, héroes de lucha y pasión. Somos de sangre latina y con mucho corazón, vivimos de sol a sol, con mucha fiesta y color. Festejamos a lo nuestro, hoy con ritmo y corazón, triunfo latino. Uno, dos, tres. De coherencia y valor, héroes de lucha y pasión. Somos de sangre latina y con mucho corazón, vivimos de sol a sol, con mucha fiesta y color. Festejamos a lo nuestro, hoy con ritmo y corazón, triunfo latino, triunfo latino. Y aquel incacho.